Él es un extraño para mi hijo. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Estibaliz Badiola desmiente a Kiaribel Lara, ex de su novio. En pleno romance, luego de celebrar el Día de los Enamorados, la prensa pudo captar al cantante Adriel Favela junto a Estibaliz Badiola, paseando su amor por las calles de Miami. Y es que la joven se encuentra en la promoción de su nuevo sencillo. ¿Pero en qué se inspiró para realizar la letra de su sencillo? Fue como inspirado en una pelea que tuvimos Adriel y yo. ¿Qué se decía? Yo le decía como, estás pero no siento que estás. Y yo te entrego todo mi tiempo y te entrego todo de mí, pero realmente no siento que estés de corazón. Discuten a menudo. No hay relación perfecta y no existe un noviazgo en donde no hay pleitos o no hay peleas. Sobre los rumores de boda, la cantante también contestó. Ya nos casaron, ya una boda es algo muy especial y no podría hacerlo en secreto. Traigo como 80 anillos y ni uno es de matrimonio. Pero no todo es color de rosas para la pareja, luego que la joven Kiaribel Lara le reclamara la paternidad de su hijo a Adriel Favela. Él es un extraño para mi hijo. La joven también hizo fuertes declaraciones de Estibaliz Badiola, su actual pareja. Yo nunca he hablado, nunca he dicho nada negativo, todo lo contrario. Pero ¿será que toda esta situación afecta la relación entre Estibaliz y Adriel? Yo he recibido mucho cyberbullying de su familia. No hombre, para nada. Y menos cosas que no son reales y nomás quieren decir algo para que ella no esté feliz, no esté sin tranquila. Y creo que Adriel y yo hemos sabido tener esa comunicación para siempre estar fuertes como equipo. La joven también reveló cómo reaccionaría si en caso su novio fuera padre del hijo de Kiaribel Lara. Ojalá que pronto se pueda hacer esa prueba para realmente saber si es su hijo y claro que se haga cargo. Si es su sangre, ¿por qué no hacerlo padre? Según ha podido saber la prensa, Adriel Favela habrá aceptado someterse a una prueba de ADN motivado por su novia Estibaliz. Yo hice una cita en un laboratorio para que fuera a nacerse, pero pues nunca llegaron. Pero siento que no es algo que yo tenga que hablar de o algo que me pertenece. Según reveló Estibaliz Badiola, su novio aceptó someterse a la prueba. Sin embargo, la madre del niño nunca asistió. Me habla muy bien de Estibaliz Badiola el hecho de que ella se encuentre interesada realmente cuál va a ser el destino de este pequeñito, que si la prueba resulta 100% positiva, pues ella sería una potencial madrastra para este niño. Yo creo que sería mucho más inteligente de que Aribel Lara, de que ella se diera un poco y también se diera cuenta, valga la redundancia, de que podría encontrar una aliada con ella.